El plato fuerte de la tarde Uy, 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 que tenemos aquí Atención, es un color así como café Uh, mirad atención, tiene esa cobertura de chocolate por fuera que hemos visto antes Tiene ligero toque, aquí tiene un poquito, está un poco juguetón Allá voy, turrón de Dalish de Albert Adrià Segundo año consecutivo probando estos turrones en Twitch y luego en Youtube Vamos a ver que tal está esto El plato fuerte de la tarde, del día, de la noche, de lo que cuando esté pidiendo esto Turrón de Dalish, espero que este sea el bueno Por favor, vamos a ver el etiquetado lo primero Este yo creo que tiene que estar bueno por narices Si esto no está bueno ya, yo me retiro, ¿no? Me voy de la vida, me bajo del carro, le damos a reacción a vídeos Vale, este está así un poquito de lado porque como tiene un brillo especial Esto se refleja y era difícil de saber la foto, ¿vale? Pero creo que se lee más o menos bien De hecho se lee mejor así Así que vamos a leerlo Este lleva chocolate blanco con caramelo al 45,5% No pinta mal la cosa, parece que va a estar bueno Del cual es azúcar su primer ingrediente Manteca de cacao Leche entera en polvo Caramelo en polvo con grasa de leche Y luego otro subingrediente más Por eso aquí lleva corchetes Leche de nata en polvo Lactosoro en polvo Azúcar Materia grasa láctea Aroma natural de vainilla Leche de nata en polvo Aquí Azúcar caramelizado Emulgente Lecidina de girasol Y pasta de cacao y sal ¿Veis que aquí acaba el corchete? Pues hasta aquí Todo esto es el primer ingrediente, ¿vale? Después, segundo ingrediente Chocolate blanco 18,8 Azúcar Manteca de cacao Leche de nata en polvo Materia grasa láctea Emulgente Lecidina de soja Aroma natural de vainilla Y aquí viene lo bueno Aquí viene lo interesante Licor de Baileys Marca registrada, parece 16,6 Ojito aquí Me va a ver como una peonza Como un tío vivo Me va a poner midiendo las aceras, ¿no? Voy a darle la mano al mismo dos veces 16,6% de Baileys Que lleva crema de leche Azúcar, alcohol Malto dextrina Derivados lácteos Extractos Y aroma de cacao Whisky irlandés Ojito Colorante Colorante E150B Emulgente E471 Corrector de acidez E331 ¿Vale? Esto es una buena oportunidad Para saber de qué está hecho el Baileys Debemos pensar que el mismo Baileys Que se está usando aquí Es el que va embotellado Porque si recordáis Las bebidas alcohólicas A partir de cierta graduación No tienen la obligación De etiquetar sus ingredientes Por la Unión Europea Entonces no se sabe lo que llevan Aquí en este caso Nos está haciendo una destilación Nunca mejor dicho Una explicación bastante bien detallada ¿No? De lo que viene a ser el Baileys Dicho eso ¿Qué más lleva esto? ¿Qué más lleva? ¿Qué más lleva? Pues lleva manteca de cacao Jarabe de glucosa Azúcar invertido Y conservante Sorbato poderoso Lo que llevan todos A nivel de ingrediente Aquí no hay mucho que comentar Son turrones con moncosas ¿Vale? Y por supuesto No le echa la foto al nutricional Porque soy idiota Os lo digo yo desde aquí Lleva 40 gramos de azúcar Y 516 kilocalces ¿Vale? Y una cosita Interesante Que voy a enseñar en pantalla Que no llevan los demás Lleva una señal De advertencia ¿Vale? Relativo al alcohol ¿Vale? Aquí abajo A ver si enfoca ¿Lo veis? Advertencia ¿Lo estáis viendo? ¿Vale? Ahí queda para la posteridad Ahora lo giro y lo leo Porque si no No lo puedo leer Para mayores de 18 años No es recomendable Su consumo en mujeres embarazadas Este producto contiene Alcohol al 3,6% Menos que una cerveza Pero lleva ¿Vale? Y bueno Lleva los sellos de menos O sea de A partir de 18 De que gente de menor de 18 No hay embarazadas No Hasta ahí guay ¿Vale? Esos son sellos De tema preventivo saludable Del belly Los ingredientes Yo creo que no pone todos No creo que sea el mismo Porque si no al final Están destapando Entre comillas En la receta Que es lo que muchos productos Pueden hacer Aunque luego cambian Los porcentajes Las concentraciones Sobre todo en alimentación Aunque sepamos los ingredientes De un producto A veces lo que no sabemos Son los aromas Que como os he dicho Al principio del directo Son entre comillas Secretos Porque no hay obligación De decir cuáles son Entonces eso es por ejemplo Lo que la Coca-Cola Y otros productos Juegan con esa fórmula secreta Porque hay cosas que realmente No es necesario que sepamos Lo que son a nivel saludable A nivel seguridad alimentaria A nivel industrial Pero sí que marcan la diferencia Para que te copie la competencia Procedemos a abrirlo ¿Vale? Vamos a ver Uy, uy, uy Que tenemos aquí Por favor Atención No nos vuelve tampoco Lobos a priori Pero es un color Así como café Color marroncito Clarito Bastante interesting ¿No? Bastante interesante Lo dejo por aquí Ya llevamos una hora y diez Voy a llegar tarde a la comida Pero En este sentido Creo que va a merecer la pena Vamos a hacerle la carta rápida Lo estoy viendo por aquí Voy a meterle el tajo Le metemos aquí el tají ¡Ay, ay, ay, ay! Soy imbécil Nada nuevo por estas tierras Cuidado con los dedos Tranquila Los dedos están controlados Yo soy un finger master Por aquí tenemos Turrón de Baileys Atención, eh Vamos para allá Vamos para allá Que nos vamos Vamos a darle así Está un poco más duro que los otros ¿Eh? ¡Uy! ¡Oh! Pegó el viaje Vamos aquí Hoy lo enseño por dentro ¿Vale? El turrón de Baileys Mirad, atención Tiene esa cobertura de chocolate por fuera Que hemos visto antes La parte de dentro Así como más De donde debe estar el Baileys Y luego abajo Otra parte dura ¿No? Es que está como cubierto Vamos a ver qué tal está A ver si huele a pitraque A alcohol Uy, que lo tiro todo por aquí Espérate que se enfoque Decía que vamos a ver Si huele a mandanga A pitraque A alcohol A priva A eso, ¿no? Tiene ligero toque Aquí tiene un poquito Está un poco juguetón Un poco play Player Playing Me recuerda Este va a estar bueno Este es el bueno Ojo aquí Allá voy Turrón de Baileys De Ferran De Ferran no Que es el hermano Turrón de Baileys De Albert Adrià Segundo año consecutivo Probando estos turrones En Twitch Y luego en Youtube Vamos a ver qué tal está esto ¿Cómo está esto? No, no, no está tan fuerte Pensaba que iba a estar más fuerte Este sí Está buenísimo Come gorrinazo Vamos a ver Miguel Mateo Por respeto, tío Estoy en directo Miguel Mateo Se me está aquí enviándome un WhatsApp El desgraciado Efectivamente Está para chuparse los dedos Está muy bueno Al principio pensaba Que iba a estar mucho más fuerte Porque tengo ese recuerdo Del año pasado Los de Ginebra Y los de El de Mojito Que llevaban Ron y Ginebra Que estaban súper fuertes Yo creo que llevaban Entre un 8 y un 9% de alcohol No recuerdo si ponen el porcentaje La verdad Habría que revisarlo Pero este solo lleva un 3,6 Entonces es más suavecito Era 3,6 ¿No? Sí Está suavecito Bastante meloso Para el que haya probado el Baileys Tiene un toquecito Pero no No molesta Es decir Se nota que tiene una agravación Más baja de alcohol Está bastante bueno Buen toque de dulzor Con Baileys Esto sabe yo que va a estar bueno Este era un clásico No sabe tampoco excesivamente a Baileys Sino simplemente un punto alcohol Con dulzor Con así con ese toque a crema No sé Bastante bien Aún así Diría que no es mi favorito Vamos a hacer clasificación Para ya despedirnos Y para irnos Porque creo Que no es mi favorito El que más me ha gustado Ha sido efectivamente El de miel y limón El primero Sí, sí, sí El primero The first one El de miel y limón Ha sido sin ninguna duda Mi favorito Por apariencia Por el sabor Por el color Por todo Por textura Creo que ha sido el mejor Después Voy a poner el de Baileys Porque este Cumple lo que promete Es decir Estar bueno Estar dulce Tener un poquito de alcohol Y tal Este será el segundo Después me quedo Con el de frambuesa Efectivamente Tal y como estabais sospechando El de frambuesa No ha estado mal Ni fun y fa Y aquí ahora está difícil la cosa Porque Estoy dudando Pero va a ser después El de pisada lunar El de moon Pisación Pisada lunar Porque Como hemos dicho Creo que simplemente Lo único que mola Es el nombre El resto es Un turrón de chocolate Normal y corriente Que no aporta mucho Y por último La decepción del día El producto Que me ha dejado Un poco roto Este turrón de arroz Con leche Que Ni tenía arroz Ni tenía leche Bueno arroz Leche si tenía arroz No Sabía canela Limón y tal Pero poco más Me ha desfrutado Que no tuviera trocitos De arroz dentro Sinceramente Y dicho eso Pues Ahí van todos los turrones Esta ha sido Una cata Más En Twitch Por navidad Cata aniversario Espero que os haya gustado Espero que la hayáis disfrutado Y yo me voy Que llego tarde Que me están esperando Eso ni cuarto Voy a llegar tarde A la comida navideña Nos vemos la semana que viene Y próximamente Con más cositas Gracias por estar por aquí Y cuando lo suba a Youtube Por favor Dadle mucho amor Dadle mucho cariño Dejad ahí un buen like Si os ha molado Y sobre todo Atentos a ver Cómo montamos esto Porque tenemos planos de cerca Del corte De todo Ahí de cuando he hecho Espero que no haya sido Muy humillante Muy ridículo Y nada Nos vamos Una semana más Un directo más Hasta la semana que viene Gente guapa Chao chao Gracias por estar por aquí De verdad Que nos lo pasemos siempre muy bien Chao chao high bijvoorbeeld Lives 승 辍 arson News 辍 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 辰辍 辍